Bueno, el día de ayer la Presidenta recibió a los miembros aquí presentes de la Asociación de Amigos del Museo Ambato, fundamentalmente con la finalidad de consolidar algo que ya habíamos empezado, y dar el respaldo pleno del Gobierno Nacional y de la Presidenta y de esta Secretaría de Cultura al museo y a su tarea, y también acompañar solidariamente los episodios que han tenido que ver con la puesta en riesgo, más que la puesta en riesgo, el parcial vaciamiento del museo por la desaparición de piezas arqueológicas. La justicia siempre debe funcionar en tiempo y forma, esa es una de las polémicas que atraviesa nuestra sociedad, y siempre hay una razón. En el caso particular de patrimonio arqueológico, la razón es que el tiempo hace que los traficantes tengan la posibilidad, el tiempo juega a favor de ellos para trasladar, esconder y hasta sacar del país la obra. En el caso de la colección Ambato, tenemos la presunción, yo tengo que ser muy prudente en lo que digo, porque está en trámite judicial, la presunción de que parte de la obra ha salido a la Argentina. Las piezas que le encontraron al señor Mateo Goretti representan del saqueo ocurrido en el 2008 el 10%, es decir que falta el 90% de las piezas que fueron saqueadas, lo cual esta asociación va a seguir profundizando el reclamo para que se llegue a las últimas consecuencias. Es decir, la causa judicial donde está imputado este señor que aparece como un gran politicólogo, un señor que aparentemente conoce de arqueología porque ha escrito sus libros, lo cual como dijo la licenciada Ronald, la diferencia, la defensa asumida en su descargo que él no conocía el origen es falaz, es absolutamente falaz. Este señor ya se dictó el auto de procesamiento hace la semana pasada y acá porque era la importancia que fuera procesado, es decir, en condiciones de la elevación del juicio oral y público, porque el auto de procesamiento suspende la prescripción. Y este juicio oral y público de una necesidad vital para la ciudadanía de la falda, de Córdoba y del país es que se discuta, se discuta, se procesa y se condene a esto que nosotros decimos sin temor a equivocarnos que son verdaderos genocidas culturales. Yo dije recién hace un rato que esto era lo más parecido a una fábrica recuperada, pero en el terreno de la cultura. Entonces, este accionar en lo social, en lo político y en lo judicial culmina con este justo reconocimiento del Estado Nacional y de la señora Presidenta.